¡Hola! Bienvenidos al canal, yo soy Gessa y hoy les traigo un vídeo extra ¿Por qué Mercadona no para? y ha sacado una colección nueva inspirada en el otoño por pantalla les voy a estar dejando la fotito de la colección al completo pero antes de empezar a enseñarles las cositas les invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y a que me regalen un like si les gusta este tipo de contenido y así pues me hacen compañía a mí y no se pierden nada de las cositas que les comparto como este vídeo extra de hoy Mercadona, esto es un no parar, se está acabando ya el veranito y nos están trayendo ya las marcas colecciones nuevas en verano siempre se para un poquito y ya empiezan otra vez a atiborrarnos de cositas y Mercadona pues como no, esto no para, no para y han sacado una colección inspirada en el otoño como les iba diciendo que se llama Amberleaf por pantalla tendrán la fotito de la colección al completo porque yo solo me he cogido tres cositas me he cogido la paletita de rostro y ojos que es súper bonita es muy bonito el packaging, ahora se los estaré enseñando a detalle me cogí la máscara de pestañas que también súper bonito súper bonito el packaging y me cogí también la bruma fijadora los labiales no me cogí ninguno porque son de acabado mate y yo estoy en modo hidratación profunda o sea me apetece mucho bálsamos labiales de brillo y demás glosses y todas esas cositas y lo que me he cogido ha sido uno de los color balm en el tono 07 que es este de aquí, luego les enseñaré el tono con su perfilador a conjunto también en el tono 7 que bueno, me gustó mucho ya los he usado pero lo voy a estar usando ahora aquí con ustedes porque el día que me lo compré lo estrené directamente porque me apetecía muchísimo no me aguante la cara y bueno, ahora lo vamos a estar usando y este tipo de labiales yo lo uso mucho en mi día a día para el trabajo y demás así que no descarto en hacerme con alguno más porque ya les digo de entrada que me ha gustado un montón para el vídeo del domingo les tengo preparado un haul con cositas que compré en rebajas y demás y cogí uno de los set de pinceles en Druni que me costó 3,95 esto se lo voy a enseñar en el vídeo del domingo pero lo voy a estar probando ya hoy es que ese vídeo lo grabé primero y ya no me aguanto la ganas más y tengo muchas ganas de probarlo y como vamos a probar la paletita de sombras de Mercadona pues voy a estar usando los pincelitos que vienen en este set que son estos de aquí son 2, 4, 6 pinceles de ojos traen para difuminar, para aplicar y demás así que voy a estarlos probando ahora por aquí como les dije en la introducción me cogí la paletita de sombras que la tengo por aquí todavía precintada y demás es súper bonita es como de polipiel mullidita no sé si ahí se aprecia como se hunde el dedo creo que sí esto es así como metálico las hojas vienen como bordadas en lo que es la... el packaging es súper súper bonito la verdad es que me gusta muchísimo la parte de atrás es emplateada y nos viene la información de la paleta viene con un espejito protegida con su plastiquito protector que lo voy a estar retirando por aquí el espejo también viene protegido con un plastiquito y bueno, esta es la paleta nos trae colorete iluminador y dos, cuatro, cinco sombras mates y con brillo así que bueno vamos a ver qué sale de aquí con este maquillaje la verdad es que la paleta es súper bonita son colores así muy neutrales y demás pero que para el día a día están geniales además de tamaño creo que están bastante bien y la paleta tiene un precio de cinco con setenta y cinco que les estaré dejando por pantalla y bueno pues como les decía tiene cinco sombras colorete e iluminador tiene dos sombritas mate y tres con brillito la verdad es que tiene muy buena pinta aparte el colorete y el iluminador que es súper bien la máscara de pestañas que el packaging también es igual que el de la paleta la máscara tiene un precio de cuatro euros que creo que está bastante bien también de la misma colección está precintada como pueden ver por ahí voy a estarle quitando el precinto este es el packaging de la máscara de pestañas también súper bonito así como un polipiel con el nombre de la colección grabado las hojitas aquí también como serigrafiadas por la parte de atrás tiene esta bandita plateada y dice que es una máscara que nos va a aportar volumen vamos a ver el gupillón por lo que vi en tienda y he visto en fotos de silicona y de estos así que no son muy gorditos así que vamos a ver qué tal veremos a ver qué tal nos deja las pestañas es bastante flexible así que bueno ahora la probaremos a ver qué tal la brumita que es esta de aquí también está precintadita vamos a quitarle el packaging lo que es el plástico si es igual que la del packaging rosa que creo que la van a dejar en lineal fijo no estoy segura pero sigo viéndola en mi mercadona sigue estando disponible y esa a mí me gusta muchísimo así que si funciona igual me va a encantar la otra la estoy usando muchísimo muchísimo pero muchísimo así que bueno vamos a ver qué tal funciona el packaging pues al igual que toda la colección se llama también amber leaf nos dice que es una bruma un make up fixer bruma 5 en 1 que va a hidratar preparar proteger fijar y refrescar voy a agitarla y la vamos a estar poniendo ya porque como dice que nos va a hidratar y demás la voy a estar poniendo ya para preparar el rostro aunque ya tengo mi skin que era hecho pero bueno vamos a agitarla bien vamos a ver qué tal la brumita bueno sale igual que la otra vamos a ver el olor huele muy bien huele como como a perfume pero no es es un olor súper suave y muy agradable huele muy rico la verdad es que no sabría decirles a qué a qué me huele exactamente pero sí que me gusta el aroma y bueno los color el color van y el lápiz que me lo cogí en el tono 7 el perfilador es este de aquí le voy a hacer un swatch aunque luego lo voy a estar usando y luego el color van que no descarto hacerme con alguno más porque la verdad es que me gusta un montón y como les digo es en el tono 7 que es este tonito de aquí tan mono es un bálsamo con color y la verdad es que súper bien el perfilador aquí arriba y el labial aquí abajo para preparar el labio voy a estar usando el aceite Pout Revival de W7 que es que lo llevo por ahí pueden ver que es súper 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 usado me encanta es un bálsamo un aceite que de verdad que me encanta hidrata súper bien el labio esto huele increíble y le estoy metiendo una tralla que de verdad no paro no paro como les dije pues vamos a estar probando también estos pincelitos de BH Cosmetics de la colección Blend no tienen número ni nada pero bueno vienen pinceles vienen dos pincelitos para difuminar este para aplicar sombra así como en la V externa más preciso este también para detalle para aplicar sombra con detalle y demás ya sé más o menos a qué me huele la bruma ahora me he olido porque me han caído las manos y huele como a plantita la verdad no se debería decirles a qué planta pero huele como como a a plantitas a otoño huele súper bien me gusta mucho el aroma que tiene la otra huele como más floral más como más tiene un toque como a rosa así y tal pero esta huele como más a a plantas que se me ha quedado el aroma en la mano como a plantita con algo de atalcado huele muy rico la verdad es que me gusta el aroma y bueno voy a preparar el párpado fuera de cámara voy a estar usando la prebase iCanvas de Technic y vuelvo para enseñarles swatches y probar la paleta bueno pues ya tengo el párpado preparado que lo he preparado con la prebase iCanvas de Technic y lo he sellado con la sombra de guan de tono piel de essence que la tengo en las últimísimas menos mal que tengo reposición por cierto en el vídeo del domingo también van a ver este top y muchísimas cositas más así que no se lo pueden perder creo que siguen disponibles en la web de la tienda en la que las he comprado que lo van a estar viendo el domingo la verdad es que muchos chillitos y bueno vamos a lo que nos interesa que es la paletita de sombras que es preciosísima muy 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 bonita y bueno por aquí tenemos lo que es la información de la paleta y demás que refleja muchísimo como les decía antes tiene un precio de 5,75 la máscara de 4 euros y la bruma de 5,50 el bálsamo labial creo que ronda sobre los 4 y el perfilador sobre los 2 y algo por pantalla les dejaré luego los precios y bueno voy a estarles haciendo swatches de la paletita y nos adentramos en el maquillaje bueno por pantalla les estaré dejando los swatches y en la parte superior del brazo van a ver el colorete y el iluminador y luego las sombritas que son súper bonitas en cuanto a textura son bastante cremositas así que bueno vamos a empezar con lo que nos interesa aquí que es el maquillaje de ojitos y bueno ya tengo el párpado preparado está sellado y demás así que con mi espejito por aquí voy a hacerles un poquito más de zoom creo que ahí estamos bien y voy a estar cogiendo uno de los pinceles de difuminar este que no es muy grande para aplicar lo que es la sombra de transición que voy a estar usando esta de aquí mate de la más clarita de las mates de la paleta voy a estar usando la como sombra de transición y para darles profundidad un poco a lo que es la uve externa y demás porque luego con la marrón más oscura quiero hacer el eyeliner así que bueno vamos a ver que sale de aquí en cuanto a lo que es la el fallout la caída tiene en el godet tiene un poquito vamos a ver luego ahora a la hora de aplicar y demás la pigmentación está ahí creo que está bastante bien lo podemos apreciar el tono es muy bonito para transición y hacer así ahumados en clarito es muy mono ya les digo que lo voy a estar llevando también aquí en lo que es la uve con el pincelito más grande de difuminar me voy a ayudar a integrar todo con el pincelito este que es más para detalles voy a estar cogiendo la sombra marrón más oscura para dar un poquito más de profundidad aquí en la uve externa pero un poquitito solamente para dar un poco de profundidad solo aquí en lo que es la uve y ahora pues lo voy difuminando con la otra sombría con el otro pincelito con el que cogí para la sombra de transición se ha difuminado y se ha aplicado bien no le voy a dar más profundidad lo voy a dejar así porque quiero luego hacer como les digo el eyeliner y ahí sí que le quiero meter un poquito más de intensidad con un pincelito de aplicar voy a coger esta sombrita de aquí la voy a aplicar aquí en esta zona para integrar lo que es la sombrita marrón que apliqué en la uve externa y demás nada un poquito tampoco quiero darle ahí mucho énfasis ahora voy a estar aplicando esta de aquí y esta me la voy a llevar en lo que es el centro del párpado móvil voy a dejar libre lo que es la parte más interna para aplicar la sombra más clarita con pincel se aplica muy bien con el dedo yo creo que cogeríamos muchísima más intensidad pero con el pincel se trabaja estupendo así que si queremos resaltar un poquito más pues sí que las podemos humedecer con la misma bruma de la colección o con la que tengamos por casa pero funciona bastante bien así por sí sola y ahora pues ya me voy con la sombrita más clarita y la voy a estar aplicando en la parte más interna del párpado móvil tirándole hacia el lagrimal aunque en el lagrimal luego cuando terminemos voy a estar aplicando el iluminador con el pincel de difuminar de nuevo voy a ayudarme a integrar aquí un poco para que no se queden los bordecitos muy marcados y ya voy a pasar a lo que es el eyeliner como en este set no viene el pincel para eyeliner voy a estar cogiendo el de Wailoa que lo tengo que tener por aquí para el eyeliner voy a estar usando el pincel de Wailoa porque este set no trae pincel para eyeliner trae pinceles para detalles y demás pero para eyeliner no pero bueno voy a coger el de Wailoa que es súper finito y voy a estarme haciendo el eyeliner con la zombita marrón más oscura ya tengo los ojitos hechos en cuanto a caída la verdad es que bastante bien apenas ha tenido y voy a estarme maquillando el rostro fuera de cámara lo que va a ser corrector polvos y demás y vuelvo con ustedes para aplicar colorete e iluminador bueno pues ya tengo el rostro maquillado he aplicado los polvos de sol de Mercadona en el tono claro que para pieles claras yo creo que también se quedaría un poquito clarito yo creo que como les dije en el vídeo en el que nos probé el tono oscuro sería mejor y ya si son de pieles oscuras pues aún mejor el tono oscuro porque es bastante sutil pero bueno ya terminé los ojitos también estuve aplicando la sombra marrón más oscura la que usé para el eyeliner en la parte externa del párpado inferior y en la parte de interna del párpado del párpado inferior he aplicado la sombra esta doradita de aquí y ahora en el lagrimal pues voy a estar aplicando el iluminador pero primero voy a estar aplicando el colorete que lo voy a estar usando con esta brochita de Shane de Harry Potter y bueno es marmolado tiene partículas como les dije antes chiquititas pero tiene muy buena pinta la verdad el color tiene pinta de ser de los que a mí me gustan así que vamos allá ahí podemos ver el pigmento y wow sí pigmenta bastante pigmenta bastante así que con una brochita sueltecita aunque a mí ya saben que a mí me gusta modo Heidi a tope me gusta mucho tener la mejilla bastante bastante con bastante colorete el colorete es precioso aunque cogí sombra y me he manchado voy a ver si me lo puedo limpiar tener un poquito hay que tener un poquito de cuidado porque cogí por aquí creo que se aprecia que cogí un poquito de sombra de la marrón oscura así que con un pincel más chiquitín para que no nos pase esto y voy a ver si puedo limpiarme este desastre que me he hecho ahí y vamos a ver vamos a ver voy a intentar quitarlo con la brochita de los polvos y le daré un poquito con la esponja solucionado le di un poquito con la con la brochita de los polvos y luego con la con la esponjita y y ya está arregladito le voy a pasar un poquito de polvo para seguillar aquí un poco la zona esa y bueno voy a hay que tener cuidado ya les digo tiene un ligerito así satinado ya les digo que lleva partículas pero son chiquititas a mí ya saben que eso a mí no me molesta para nada así que genial 108 de corazón y voy a estar aplicando el iluminador que como pudieron ver pues también es marmolado el iluminador también es marmoladito tiene de más oscuro a más clarito de oscuro tiene poquito y he intentado mezclarlo todo así que vamos a ver qué tal súper bonito guau cómo se ve en pantalla en persona se ve súper bonito pero en pantalla se ve aún más bonito lo estoy viendo en el monitor de la cámara y eso sí les digo ya tiene partículas no son muy grandes pero las lleva bueno pues ya tengo el rostro maquillado y voy a estar aplicando la brumita otra vez para fijarlo todo y aplicar la máscara de pestañas la bruma les digo ya que es que me encanta me gusta mucho el olor que tiene y la voy a usar muchísimo le voy a dar unos toquecitos de esponja para que se quede todo súper bien integrado ya saben que me gusta mucho hacer esto voy a aplicar un poquito del iluminador en el lagrimal y lo voy a subir un poquito hacia la sombra más clarita que aplicamos antes para que se quede todo bien integradito y me lo llevo también un poquito al párpado inferior vamos con la máscara de pestañas como les enseñé antes pues el packaging ya lo vieron y demás este es su gupillón saca bastante productito pero tampoco en exceso no las he rizado de lápiz llevo uno de los tattoo liner en un tono así rosita que en la cajita de descripción van a tener los nombres de todos los productos que he aplicado en el rostro y bueno vamos a ver que tal la máscara de pestañas voy a estar aplicando primero una capita ya les digo que no quise hacer eyeliner en líquido porque quiero ver que tal funciona el gupillón es bastante flexible de momento las está peinando bastante bien aquí en el bote dice que va a aplicar volumen así que bueno con una capita yo no veo mucho volumen pero vamos a ver con una segunda les dije que parecía que salió bastante producto en el gupillón pero no salió el producto justo aquí podemos ver con una capita y en este no llevo nada y se puede apreciar la diferencia la verdad es que las ha dejado bastante bien peinaditas y creo que sí que le ha aportado algo de volumen vamos a poner la otra capita en el otro ojo y ya con esta segunda capa sí que noto un poquito más de volumen es una pestaña bastante bonita para mi gusto la deja bonita bien peinadita con volumen larguita con el rizo bastante marcadito ya les digo que es que a mí la pestaña yo la tengo ya de manera natural bastante rizada y me aguanta casi todas las máscaras bastante bastante bien la verdad es que tengo esa suerte y búsqueda increíble o sea me gusta así de primeras lo que es la primera impresión me está gustando aquí podemos ver ya dos capitas una capita y sí que se ve la diferencia o sea miren a dónde me llega la pestaña o sea es que mi pestaña bastante larguita y las ha dejado con bastante volumen la verdad aquí solo una aquí tenemos dos y así también ven las sombritas de cerca bueno voy a pasar a los labios y como les dije pues voy a estar probando con ustedes por aquí aunque ya los he usado yo el tono 07 de sus perfiladores de los que tienen en el lineal fijo al igual que el color van a conjunto en el tono 07 que también les enseñé ya swatches y como les dije pues no descarto en hacerme con algún tonito más porque de los color van los perfiladores ya tengo este y creo que tengo el canela y no sé si tengo alguno más por ahí y me encantan súper súper bien son súper son súper buenos cremositos se trabajan muy bien y el tono la verdad es que este es súper bonito ya tengo el perfilador aplicado y voy con el color van que la verdad es que es que me gusta muchísimo pero muchísimo tiene un tono súper bonito deja el labio hiper hidratadito se desliza como mantequilla por el labio voy a aplicar otro poquito más de bruma porque porque no aquí es que está haciendo mucho calor todavía está el tiempo lluvioso y demás pero hace calor y bueno vamos con ella me ha gustado muchísimo el olor la verdad es que muy bien pues este sería el resultado final del maquillaje utilizando estos productitos nuevos de Mercadona bueno pues ya han visto el resultado final del maquillaje con los productitos que hemos estado probando hoy de la colección nueva de Mercadona y que les digo de esta colección que me ha parecido me ha encantado la paleta o sea por el precio que tiene el packaging es una pasada súper bonito las sombras son mantequillas son súper suaves verdad que son bastante neutras y demás pero son muy bonitas para el día a día para viajes es una paleta que viene también súper bien y la verdad es que está genial súper súper bien el colorete y el iluminador ya lo vieron que me han encantado las sombras han quedado preciosas es que miren que mejilla o sea me ha encantado la paleta o sea totalmente recomendada por el precio que tiene que son 5 euros y algo 5,75 la verdad es que está genial no llega a los 6 euros y súper súper bien no vi los gramos que tiene de producto por aquí 21 gramos en total trae la la paleta y también dice que es vegana así que genial ya les digo que me ha gustado muchísimo la máscara de pestañas así en cuanto a primera impresión también súper bien el el gupillo es de silicona como les dije bastante finito y es súper flexible ahí lo podemos ver me recuerda un poquito en cuanto a flexibilidad al de al de Maybelline al de las cajas y de Maybelline que también tiene bastante es bastante flexible el pack a in es una monada ya les digo que es súper bonito parece de alta gama y la verdad es que súper bien los pack a in se los han currado muchísimo pero muchísimo muchísimo tengo que ver a ver qué tal la duración de la máscara de pestañas y demás pero lo que es la primera impresión cómo me ha dejado la pestaña y demás me ha gustado bastante y la bruma también me ha gustado muchísimo si funciona igual que la del bote rosa hemos triunfado que yo creo que sí porque el pack a in es exactamente el mismo tiene la misma cantidad que son 100 mililitros la verdad es que el olor es lo único que yo creo que cambia pero súper bien me ha gustado muchísimo el color van con el perfilador ya les dije que no descarto hacerme con algún tono más porque me encanta y bueno de esta colección no quise hacerme con labiales fijos y eso pues como les dije al principio no estoy en ese mood ahora mismo y estoy más por hidratantes y demás aunque tenga que reaplicarlos pero me he cogido el color van y demás y bueno la verdad es que me ha gustado muchísimo las cositas que me he cogido y si son de y si a ustedes les gusta este tipo de tonalidades y demás y les ha llamado la atención la colección la verdad es que les invito a que lo prueben porque por el precio que tienen creo que está genial funciona súper bien las sombras no han tenido nada de caída ha quedado un look súper bonito y la verdad es que contenta con mis compritas de esta nueva colección de Mercadona bueno pues hasta aquí el vídeo extra de hoy espero que les haya gustado ver esta nueva colección de Mercadona de Deli Plus la Amber Amber Leaf a mí me ha encantado ya les digo que me ha gustado muchísimo me ha sorprendido un montón no esperaba que me gustase tanto el colorete y el iluminador las sombras también me han gustado un montón y bueno déjenme en comentarios si se han hecho con algo si les ha gustado si tienen ganas de pillar algo si ya ha llegado la colección a su ciudad aquí aquí a Las Palmas a mi Mercadona llegó ayer y ayer miércoles yo estoy grabando esto el jueves que lo van a estar viendo por la tarde y yo lo estoy grabando por la mañana y o sea no pude esperar más y quise sentarme a grabar que estoy de vacaciones y estoy aprovechando el tiempito así que bueno para el domingo como les dije tenemos preparado un haul que les va a gustar con cositas muy chulias así que les espero también el domingo ya saben si aún no se han suscrito al canal a qué esperan suscríbanse venga venga aquí abajito en el botoncito rojo y regálenme un like si les gusta este tipo de contenido compartan el vídeo para que esta pequeña familia siga creciendo que a mi me hace muchísima muchísima ilusión por aquí abajito como les dije antes tendrán linkadas mis redes sociales los productos que he estado utilizando y demás y por pantalla también les van a estar apareciendo mis redes sociales por si aún no me siguen por ahí pues que vayan y me sigan y no se pierdan nada de las cositas que les comparto bueno yo ya me despido muchísimas muchísimas gracias a todos por verme y nos vemos prontito en un nuevo vídeo besitos adiós